todas las cosas horribles de tu vida puedo hacer que todo eso desaparezca estoy reuniendo a un equipo con cualidades especiales únete a mí y tendrás tu venganza vuélvete animal pásate al lado oscuro tranquilo, le detendremos gasto 500 millones de dólares en hacerle indestructible pepezno ¿crees saber cómo matarme? pienso cortarte la cabeza quizá eso funcione no, 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 no